¡Eh, eh! ¡Comía para el pueblo! ¡A la gente! ¡Para la gente! ¡Comía para el pueblo! ¡Comía para el pueblo! El pueblo se está llevando la comida, ve. No somos vándalos, el pueblo se está llevando la comida. El pueblo. Supertienda Latina. Se están llevando la comida, eso es de la gente. La comida es para el pueblo. Esta comida toda es para el pueblo, llévensela. Llévensela toda. Supertienda Latina, comida para el pueblo. ¡Comía para el pueblo!